Música Ellos han elegido vivir más, por eso participaron en la campaña Salud para Todos de VozDB y WELPRO, en la cual salieron beneficiados con básculas digitales. Bueno, la verdad que es bastante importante y esencial tenerlo siempre en la familia. ¿Cómo participó? Bueno, participé por el medio de la página de Facebook, leí la idea a ambas páginas y tomé captura de un jeep y luego comenté y salí favorecida. Muy alegre, muy feliz, porque nos va a servir a mí y a toda la familia. Excelente. ¿Y cómo participó? En la página Facebook. Cada semana a través de nuestras redes sociales se realizarán dinámicas fáciles para regalar productos WELPRO a nuestros fieles televidentes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Muy alegre, muy alegre porque la verdad que la necesitaba mucho ya que estoy empezando ahorita un tratamiento de sobrepeso. Así que esto ha venido como un anillo del dedo para mí. ¿Y es real? Oh, claro, esto es real. VozDB, WELPRO es real. Aquí está, yo puedo testificar de esto ahora. ¿Te la diste, entonces? Muchas gracias. Estoy muy contento, verdad, de haber participado en la dinámica de VozTV y WELPRO. Participé a través de Facebook, le di me gusta y compartí a las páginas. Además de otro punto que viene a dinámica, pues muy contento porque esta empresa va a venir a beneficiarnos a todos, verdad, para mantener un registro y control de nuestro peso. ¿Invitaría a la gente? Claro que sí, invitaría a todo el mundo, verdad, que venga aquí a VozTV, verdad, y participe en todas las dinámicas que se encuentran en Facebook porque VozTV, como aquí lo tenemos, junto con WELPRO cumplen. Y aquí está la báscula y muy agradecido con todo. Y, bueno, vengo en representación a mi primo, Giovanni, pero este premio nos va a beneficiar a toda la familia ya que así nos vamos a poder tener un mejor control de nuestro peso. ¿Invitarías a la gente? Así es, invito a toda la gente que participe, que esto sí es real. Invito a mis amigos también que le den like a la página de VozTV y a la de WELPRO. Así que ya sabes, estate pendiente de nuestras redes sociales y de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, para que pueda ser uno de los felices ganadores de la campaña Salud para Todos, Elegí Vivir Más. Elizabeth Reyes, VozTV.